Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, cuentan que el fin de todas las cosas está cercano ahora, juntamente ahora. Necesitamos estar preparados para la segunda venida del Señor. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlo. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios en las grandes vías de tránsito. Habrá confusión, choques y muerte sin advertencia de un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano.